Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Y el gobierno actual tuvo que poner en marcha el mayor escudo de protección social de toda nuestra historia para paliar la incidencia de la crisis económica que afectó gravemente a la vida de millones de dominicanos y dominicanas, aseguró Abinader. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.